Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren fantásticamente bien. Estamos en un día, en un video más de Ana Ala Mexicanísima y hoy vamos a hacer algo que les va a fascinar y que les puedo asegurar que más de dos o tres veces a la semana lo hacen. Ahora te traigo una receta nueva que es arroz a la mantequilla. Espero que te guste y te encante porque queda deliciosa. Vámonos rapidísimo con los ingredientes. Los ingredientes van a ser 4 tazas de caldo de pollo, 2 tazas de arroz, 3 zanahorias picadas, 1 pimiento morrón picado, 1 puño de ejotes picados, 1 calabaza picada, 1 ramito de perejil picado, 1 diente de ajo finamente picado y cebolla finamente picada. Además, el ingrediente estrella, 50 gramos de mantequilla. Vamos rapidísimo a la preparación. Voy a poner una cacerola a calentar y voy a agregar mi mantequilla para que se derrita. Vamos a agregar nuestro arroz, nuestras dos tazas de arroz. Y vamos a mover para que toda la mantequilla la absorba muy bien el arroz y quede perfectamente impregnado de mantequilla. Ya que nuestro arroz ya se impregnó de mantequilla, vamos a agregar nuestro ajo y nuestra cebolla que ya tenemos picada. Lo agregamos y seguimos moviendo a que no se nos vaya a quemar partes de arroz y para que todo se vaya medio dorando suavecito y parejito. No queremos un dorado exactamente del arroz, pero sí que alcance un dorado muy, muy suavecito. Ya que veas que algunos granitos del arroz ya se empezaron a poner así medios blanquitos, vamos a agregar nuestra zanahoria y seguimos moviendo para que se vayan dorando parejito. Si crees necesario ponerle otra cucharadita, otras dos cucharaditas de mantequilla, pónselas. Ya que veas que la zanahoria se impregnó muy bien de la mantequilla, le voy a agregar el pimiento morrón y mis ejotes y seguimos moviendo. Y al mismo tiempo que estamos agregando nuestra verdura, nuestro arroz se va poniendo cada vez más parejito y todos van agarrando ya un colorcito más blanquito, ya no se ven tan transparentes. Ya que se impregnó nuestra verdura anterior de la mantequilla, voy a agregar mi calabaza y sigo moviendo. Nuestro arroz ya está y nos vamos a dar cuenta porque la gran mayoría del arroz ya está blanquito, ya no se ve tan transparente. En ese momento ya está nuestra verdura, ya se impregnó de la mantequillita y ya empieza a oler muy, muy rico. Ahora sí, recuerden que yo agarré, me di mi arroz con esta taza. Con esta taza voy a medir los líquidos, ya sea agua o caldo. Por cada taza de arroz van a ser dos de líquidos. Lo que voy a hacer es que voy a ponerle cuatro, si agregue dos tazas de arroz le voy a poner cuatro de líquido. Unas, dos, tres, y me falta un poquito. Ya se me acabó el caldo, lo voy a agregar nada más para completar la taza, tantititito de agua. Cuatro. Movemos. Voy a agregar mi puño de perejil picado. Le voy a poner un poco de consomé de pollo. Como yo le puse caldo de pollo, mi caldo ya tiene sal, pero voy a probar cómo está de sal y veo si le pongo el consomé de pollo o la sal antes. Le falta un poquito de consomé de pollo. Muevo para disolver el polvo. Ya que está bien disuelto el consomé de pollo, lo que voy a hacer es que voy a bajar la flama a mi cacelola y voy a tapar y la voy a dejar a que se vaya cociendo unos 10, 15 minutitos. Recuerden irle checando para que no se les vaya a pegar. Y ahorita los veo. Ya checaron, ya pasaron como unos 15, 20 minutos. Vamos a checar nuestro arroz. Y ya está seco. Le hacemos un nadito y vemos que ya está seco. Vamos a apagarle y vamos a dejar así nuestro arroz a que repose unos 15 minutitos. Y lo dejamos tapado. Vamos a checar. Ya vieron que delicioso el arroz. Ya lo dejé reposar. Ahorita lo único que voy a hacer es a separarlo para que se revuelvan las verduritas que le pusimos y no se quede apelmazado. y este arroz y este arroz quedó delicioso huele rico cuando lo estés haciendo esto hazlo con mucho cuidado no lo vas a hacer brusco para que no se te bata. Ya lo ya lo separamos y vamos a dejar a que enfríe un poquito entonces sí ya probamos pero huele delicioso tapamos y vamos a probar. Ahora sí llegó el momento más delicioso de la cocina que es probar lo que preparamos. vamos a servirnos mmm qué delicioso huele exquisito y es el arroz que podemos preparar diario y que además combina con absolutamente todo le voy a poner un poquito un copito de crema y a probar. ahora sí vamos a probar este arroz a la mantequilla que estoy segura que quedó deliciosa mmm exquisito sabe delicioso ese saborcito de la mantequilla que se fue impregnando tanto en el arroz como en las verduras es un sabor delicioso mmm que ricura las verduras quedaron perfectamente cocidas mmm 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 te recomiendo que las verduras las piques no tan finitas pero sí pequeñitas para que se te alcance a cocer ya vieron que delicia mmm y con la cremita que le puse encima mucho más rico este arrozito con un huevo estrelladito encima no hombre ya con eso mmm simplemente delicioso les agradezco mucho que hayan estado con un video más con Ana la mexicanísima soy Ana para los que no me conocen muchas muchas gracias que tengan un día fantástico sensacional que se les aligiere lo que tengan que hacer y que este arroz lo preparen y espero sus comentarios que tengan un día fantástico besos a todos no se les olvide suscribirse darle un dedito arriba y en la cajita de información les voy a dejar absolutamente todos todos los ingredientes abur